Para nosotros es muy importante que la imprenta del propio Congreso nos dé una mano para facilitarnos esta tarea que tenemos los intendentes de hacer todo tipo de folletería y de todo lo que tiene que ver con la tarea de un Estado municipal. Así que para nosotros es francamente muy importante, es una ayuda que necesitamos y que el presidente Emilio Monzó ha rápidamente respondido a nuestra solicitud y aquí estamos hoy para firmar el convenio. Nosotros apostamos al diálogo permanente y eso es lo que hemos encontrado. Siempre hemos sido recibidos de forma muy amable y sobre todo con respuestas muy rápidas.